Lo importante es que tengamos la primera y a partir de ahí que muchas más se puedan incorporar Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a la sección el fútbol de mi vida y en concreto esta vez vamos a hablar sobre el papel de las mujeres en el periodismo deportivo Voy a dar mi opinión un poco como lo veo desde fuera, si no estáis de acuerdo, si estáis de acuerdo si queréis decirme cualquier cosa ya sabéis, en los comentarios me lo dejáis y además pues quería contar con dos opiniones, una voz de una chica y una voz de un chico que estén metidos en los medios de comunicación en el día a día y pues bueno que nos puedan contar un poco su experiencia por dentro No ha podido ser la voz de la chica, lo he intentado pero no ha podido ser pero bueno como habéis podido ver al principio del vídeo pues vamos a contar con la opinión de Miguel Ángel Román al cual pues agradezco desde aquí que me haya querido ayudar en la construcción de este vídeo yo insisto, voy a dar mi opinión desde fuera y vamos a hablar un poco pues de los tres tipos la radio, la prensa escrita y la televisión creo que al final todo se resume en dos conceptos, el nivel de conocimiento y la imagen obviamente la imagen va más ligada a la televisión y al final es donde pues quizá más me quiero centrar pero bueno creo que también el nivel de conocimiento tiene mucha importancia y también asociado a la televisión si nos centramos primero tanto en la prensa escrita como en la radio obviamente la brecha sigue siendo enorme en cuanto a número de hombres o mujeres cubriendo eventos deportivos o escribiendo o hablando sobre deporte aún así es verdad que poco a poco las mujeres, cada vez se contrata a más mujeres para que hagan este papel que es igual de válido aquí entra el nivel de conocimiento que creo que es un problema o una de las causas es decir, bueno creo que aquí nadie podría dudar que de toda la vida el deporte se ha asociado a los hombres poco a poco la dinámica esta se va cambiando pero es así el 90% de las personas si se les pregunta por qué no se apuesta tanto por las mujeres es porque se piensa que el nivel de conocimiento deportivo va asociado más a los hombres que a las mujeres coincidiríamos aquí casi todos pero como digo poco a poco pues se va cambiando esa imagen hablo desde mi experiencia, por ejemplo hace un año y pico pues me escribieron desde la SER que querían una voz femenina y me llamaron porque estaban interesados ya que sabían pues que hablaba mucho sobre Osasuna que veía los partidos, que sabía sobre Osasuna y bueno pues estoy colaborando con ellos en las retransmisiones y también voy a las tertulias al final son pasos muy pequeños pero que poco a poco pues como vemos hay gente que se interesa por las voces femeninas dentro del mundo radiofónico y además pues también relacionadas con el deporte me gustaría ver por ejemplo mucho más en las radios que las chicas o las mujeres no nos quedemos tan solo en un segundo plano tan solo entre comillas es verdad que hay chicas que participan en secciones que tienen secciones que cubren la actualidad de un equipo y obviamente pues lo hacen muy bien y si están ahí y siguen ahí es porque lo hacen muy bien pero echo de menos que tengan una mayor presencia en la dirección de los programas no quiero dar nombres en concreto porque si no se nos va a ir y si queréis más adelante ya haré pues otro vídeo en el que den mi opinión sobre por ejemplo las mujeres a las que hay que seguir o las que a mí me gustan etcétera ya buscaremos otra fórmula si queréis para dar nombres pero en este vídeo no quiero hacerlo en cuanto a la prensa escrita como digo también encontramos cada vez pues más firmas de mujeres tanto en reportajes como en noticias como en artículos de opinión pero al final parece que también asociado a la radio pues ese conocimiento se queda en casa ¿y qué quiero decir? quiero hacer referencia a un artículo que escribió Genma Herrero en el Confidencia en el que se titula ¿Dónde están las mujeres? en ese artículo pues se pregunta cuál es el verdadero papel de las mujeres en el periodismo deportivo y por qué por ejemplo no cubren los eventos deportivos como mundiales, como Eurocopas, como Juegos Olímpicos ella después de 20 años, 20 y pico años de profesión no ha tenido nunca la oportunidad de cubrir un gran evento con esto digo que me da la sensación de que el conocimiento se queda en casa en el día a día de la redacción, de la comunidad pues sí que a las mujeres se les da importancia para redactar artículos pero parece que se nos queda un poco grande cuando ya tenemos que cubrir mundiales, Eurocopas, Juegos Deportivos o cualquier evento de una gran magnitud ¿de verdad se nos queda grande o no? ahí entra pues el nivel de conocimiento si al final una chica demuestra en el día a día que puede cubrir cualquier noticia por qué luego no se le ha dado la oportunidad de cubrir un mayor evento y estoy segura, vamos, es que incluso, o sea, me juego una mano que hay muchas mujeres que saben más que cualquier hombre entonces por qué las mujeres nos tenemos que quedar en casa y no nos envían a cubrir un evento de mayor magnitud creen que nuestro nivel de conocimiento no llega que solo podemos aportar cosas desde casa artículos de opinión, etcétera o lo que veamos simplemente desde casa pues no lo sé, es otro paso adelante que hay que dar no es simplemente una opinión suya y de hecho algunos compañeros de profesión, hombres corroboraron estos datos yendo a cubrir esos eventos en concreto, por ejemplo, la Eurocopa del año pasado de Francia de fútbol en el que pues ponían algunos tweets diciendo que es verdad que no había apenas mujeres o que directamente no había en las redacciones mi opinión, insisto, vista desde fuera es que creo que a las mujeres se nos infravalora en cuanto al nivel de conocimiento que podamos tener del deporte considero normal que haya muchísimos más chicos que se informen sobre deporte que chicas creo que la cantidad, si vamos a una clase de periodismo por ejemplo, se puede ver muy claro a cuántas chicas le interesa el periodismo deportivo y a cuántos chicos le interesa el periodismo deportivo seguramente pues el número sea bastante diferente pero aún así creo que se nos infravalora en cuanto al nivel de conocimiento y que por eso a la hora de dar el paso a acudir a un evento pues no se nos confía o no se confía en nosotros si nos centramos en la televisión la cosa se pone todavía más seria Gemma también habla en ese artículo sobre la imagen de la mujer en la televisión de que aparte del nivel de conocimiento tiene que mostrar un estilo diferente o un arquetipo de chica de presentadora guapísima así mismo lo dice en el artículo y estoy completamente de acuerdo con ella por ejemplo habla de que los hombres da igual la edad que tengan el estilo que lleven si son guapos, si son feos, gordos o flacos sin embargo para las chicas tiene que haber un arquetipo un tipo de chica delgada, guapa y que tenga buena imagen delante de la cámara creo que esto nadie puede discutirle porque creo que muchos coincidiréis tanto chicos o como chicas que esto es así y no hace falta más que ver los programas deportivos en la televisión ya no solo el número de chicas sino que qué papel hacen cada una que aquí es donde me quiero centrar sobre todo antes que nada quiero avisar de que sí hay chicas guapas o chicas que considero guapas pero que además lo hacen bien delante de la televisión y obviamente pues al final si una chica por mucho que sea Miss Universo pero no sabe estar delante de la televisión o no sabe hacer bien su trabajo delante de la televisión yo supongo que la madrana freí de espárragos porque bueno pues al final lo primero que tiene que primar pues es que ejerzas bien tu profesión y sí hay chicas que yo las considero guapas y que hacen muy bien su trabajo delante de la televisión y yo eso no quiero criticar en este vídeo sino la importancia o el papel que se le da en general a la chica en la televisión porque siempre aparecen delante de la cámara y hay muy pocas que están detrás y aquí me quiero centrar más en el fútbol porque es lo que más veo y al final de lo que más estoy enterada cuando ves un partido de fútbol ¿cuántas mujeres ves comentando o narrando un partido de fútbol? seguramente no caigas en ninguna porque no las hay y bueno pues en este detrás delante de la cámara le pregunté a Miguel Ángel Román si él echaba de menos que como narrador de fútbol pues tener alguna voz femenina acompañándole o incluso pues en las propias narraciones que las cadenas hagan uso de la voz femenina y esta fue su respuesta no echo de menos pero matiza Hola soy Miguel Ángel Román periodista y narrador en Binesports no echo de menos una voz femenina en las narraciones desgraciadamente porque nunca ha habido una voz femenina que yo sepa en las narraciones futbolísticas lo que sí que me ocurre es que me extraña porque cada vez más hay mujeres incorporadas al periodismo incorporadas al periodismo deportivo y por lo tanto me sorprende que con la cantidad de mujeres que hay trabajando a día de hoy en el mundo del periodismo deportivo no haya ni una sola narradora en todos los años que llevo trabajando en la televisión solo he conocido a una mujer que narraba fútbol lo narraba en vasco se llama Janine Fragua es compañera de Euskal Televista actualmente y lo cierto es que lo hacía de maravilla no echa de menos pero porque nunca le ha tocado trabajar nunca ha tenido la oportunidad de trabajar con una chica tan solo nombra a una periodista que haya narrado pero no conoce a ninguna más que haya comentado partidos etcétera en una narración aquí de nuevo entra el nivel de conocimiento o que a mi parecer creo que entra el nivel de conocimiento de cuánto sabe una chica sobre X jugador sobre X equipo y creo que el nivel de conocimiento vuelve a contar que se piensan que las chicas quizás no llegamos a ese nivel de conocimiento o no veamos tantos partidos de fútbol obviamente insisto que la cantidad de hombres y mujeres es muy grande pero que también hay muchísimas que se ven 50.000 partidos de fútbol en el centro en el fútbol si hablamos de baloncesto seguramente también de hockey y de lo que sea y bueno pues me da muchísima rabia seguramente si hacemos un examen sobre X equipo X liga X jugador X entrenador la diferencia de nota entre un hombre y una mujer no será tan grande como penséis además también en las tertulias televisivas lo que prima es que los comentaristas que comentan luego después de determinado partido determinada liga lo que ha pasado ese fin de semana al final la mayoría son hombres y la figura de la mujer se limita simplemente a presentar o ella o acompañada de un hombre porque tampoco vemos simplemente a la figura de la mujer periodista comentando como comentarista en las tertulias pues es otra pregunta que me hago básicamente todos los días luego pues la dirección igual prefiere traer a X ex entrenador X ex jugador etcétera entiendo que al final pues llevan más una marca detrás de ellos que sepan más porque han estado más directamente relacionados con el deporte pero también se puede equilibrar la balanza y que haya periodistas que en las tertulias actúen como comentaristas ¿por qué hemos llegado a esta situación? en este caso Miguel Ángel Román se refiere más al número de personas que sigue la formación deportiva que el género masculino pues sigue primando desconozco el motivo por el que no hay mujeres narrando fútbol no sé si es porque al ser un mundo copado por los hombres eso no sé si les tierra la puerta de alguna manera y espero que no se deba a que las mujeres están en el periodismo deportivo solo por la imagen entre otras cosas porque hace ya muchos años que afortunadamente las mujeres han demostrado o están demostrando que son mucho más que una imagen que una cara bonita en otras disciplinas tenemos mujeres que narran y narran de maravilla un referente por ejemplo para mí es Paloma del Río que lleva un montón de años narrando diferentes deportes en televisión española insisto que mi visión es desde fuera por eso quería traer voces que estén metidas en el mundillo y que trabajen día a día con mujeres pues para corroborar mi visión o no porque muchas veces pues visto desde fuera se puede distorsionar la realidad o pensamos que es de una determinada manera y no es así y bueno pues como Miguel Ángel Román está metido en el mundillo todos los días en el mundillo televisivo pues quería preguntarle sobre su trabajo con las mujeres y él lo tiene muy claro el trabajo al margen del género tengo la suerte por mi trabajo de coincidir con muchas mujeres que están dentro del mundo del periodismo deportivo soy compañero de muchas de ellas y mi experiencia es que está absolutamente al margen del género mi experiencia con un compañero independientemente de si es mujer o si es hombre no está basada en el género en el sexo sino en el trabajo que desarrollan y en el trabajo que desempeñan y afortunadamente todas las mujeres y todas las personas que integran el grupo humano de Binesports ofrecen un rendimiento y un nivel de conocimientos extraordinario por lo tanto mi experiencia laboral con ellas es bueno o muy bueno con algunas además tengo una relación más próxima una relación incluso de amistad insisto es que el género no tiene ningún tipo de impacto o de incidencia en mi relación con ellas lo importante es cómo desempeñan su trabajo y como desempeñan su trabajo bien pues mi relación laboral es excelente como conclusión y creo que lo he dejado claro a lo largo de todo el vídeo al final para mí se trata de una cuestión de nivel de conocimiento de confianza en el nivel de conocimiento en cuanto a las mujeres en la información deportiva de lo que sabemos lo que no hasta qué punto hasta qué punto tiene que llegar una mujer o hasta qué punto tiene que saber una mujer para acudir a un evento pues bueno creo que todo gira o casi todo gira en torno al nivel de conocimiento ya sea tanto en la televisión como en la radio o en la prensa escrita seguiré dando guerra seguiremos dando guerra y al final como dice Miguel Ángel Román no hace falta más que explote al final una mujer y que se vea realmente que podemos hacer el mismo trabajo que el hombre que tenemos el mismo nivel de conocimiento y a partir de ahí seguramente el número de mujeres todavía será mucho más grande y se dedicarán a hacer otros papeles no exclusivamente los que ahora mismo hay en la televisión en la radio o en la prensa escrita que animo desde aquí estoy convencido que debe haber alguna mujer que sueñe con ser narradora de partidos de fútbol por lo tanto si hay alguna que nos esté viendo si hay alguna que esté interesada si hay alguna que le guste este mundo adelante que se lance a por ello que abra camino porque lo importante es que tengamos la primera y a partir de ahí que muchas más se puedan incorporar al mundo de la narración del fútbol en televisión o en radio o en lo que sea ¿por qué no? lo que sea o en radio que salydio eso que los o o